Soy Julio Pantoja, soy de Tucumán, Argentina. Soy profesor universitario, fotógrafo, fotodocumentalista. Dirijo la Viral Argentina de Fotografía Documental y me considero también un activista. La fotografía documental no es una categoría fotográfica. Si no es más bien un punto de vista, un cristal por el que mirar cualquier tipo de fotografía. Porque en definitiva la fotografía por definición es documental. Podríamos decir que prácticamente cualquier fotografía. Entonces en realidad lo que estamos proponiendo desde la Bienal es mirar la fotografía desde un cristal y de una necesidad de documentación y de dar testimonio. Sí, absolutamente. En mi trabajo personal también lo miro desde ahí. Y bueno, también me cuestiono y me pregunto sobre los límites y las fronteras que tiene esta forma de mirar. Y bueno, justamente me parece muy interesante los diferentes modos de abordaje y las formas que van apareciendo, desplazando las fronteras permanentemente sobre lo que supuestamente debería ser el documentalismo o por lo menos lo que se entiende como documentalismo desde una mirada más clásica y ortodoxa. Lo que me propone en realidad es, me pone una herramienta en la mano. La fotografía es un instrumento que sirve en realidad como muchos instrumentos para muchas cosas. Entre esas cosas me parece un instrumento valiosísimo para pensar, para reflexionar tanto en lo personal como intentar por lo menos que esa reflexión también pase por la cabeza de quienes ven mi fotografía o los espacios donde trabajo. Entonces, desde ese lugar y como mis intereses están puestos sobre los derechos humanos, los derechos ambientales, las personas en general, simplemente la utilizo en esa dirección como también se puede utilizar en muchas otras.